Fue una de las directrices de nuestro alcalde, el licenciado Javier Pincaez, de dar este programa para los niños, nuestros futuros bomberos, darles a conocer cuáles son las herramientas, las medidas de seguridad para que ellos sean nuestros primeros respondedores. Fueron dos meses de arduo trabajo con los niños y que ahora se ve reflejado en las prácticas y la experiencia que ellos se llevan. Bueno, los niños aprendieron todos los temas elementales básicos para atender cualquier incidente que se pueda suscitar dentro de sus hogares. En este caso atendieron desde la atención prehospitalaria, algo básico, el tema de manejo de cuerdas. Hicimos una simulación con el ECU 911 para el reporte de un incidente en caso de que se susciten en sus hogares. Y un sinnúmero de clases y programas que nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos manejando hasta descenso de cuerdas. A futuro, nosotros como institución, tenemos ya la próxima entrega del vehículo que sería en este mes de abril estaría arribando al puerto de Manta y procediendo a la desadonización para la entrega a la ciudad de Puerto Viejo. Entonces son proyectos que nosotros como institución venimos manejando, programas que van en futuro y con la finalidad solamente de reducir los incidentes que se reportan en el cantón. Y ese es nuestro objetivo, darles a conocer a los niños que van a ser nuestros primeros respondedores en sus hogares. No, nosotros ya se ha venido desarrollando anteriormente. En este caso, nosotros es la primera vez que tenemos una cantidad de 80 niños con los cuales arrancamos. Al finalizar de este curso se están finalizando 75 niños, pero en este caso, en el transcurso del tiempo, hubieron niños que fueron, en este caso, saliendo del programa, pero no con una cantidad sumamente mayor. Hemos finalizado con 75 niños que van llevando los conocimientos básicos para atender un incidente en la ciudad. Así es, al finalizar la jornada del año electivo en cada una de las unidades educativas, nosotros vamos a seguir a mantener esta campaña que busca con la finalidad de reducir los incidentes que se susciten en el cantón Puerto Viejo. Y ha sido una directriz clara del alcalde preocupado por los niños, preocupado por el bienestar de nuestros futuros niños y bomberos, que al finalizar o al momento que cumplan ya su edad, ellos serán nuestros bomberos voluntarios en la institución que van a atender las diferentes emergencias. Es importante también. Sí, efectivamente, es una meta cumplida. Habíamos programado inicialmente con 40 niños arrancar este programa, pero la acogida fue rotunda en el cantón Puerto Viejo, que incrementamos a 80 niños y esto se ve reflejado en la preocupación, en la preocupación de sus familiares, la preocupación tanto del señor alcalde, de que los niños tengan esos conocimientos básicos para que sean nuestros primeros respondedores en su hogar. Así es, nosotros tenemos varios programas desde los consejos barriales que desarrollamos programas de prevención en temas de uso de GLP, uso de extintores y evacuación, primeros auxilios básicos a las entidades públicas y privadas.